El gobierno de Cuba comenzaría hoy a trasladar presos políticos a sus lugares de procedencia. El inminente traslado de presos políticos a prisiones situadas en sus lugares de origen o ingreso en hospitales a los que se encuentren enfermos, le fue comunicado a Guillermo Fariñas por el obispo auxiliar de La Habana. Yo les planteé que yo confiaba en Dios y en los representantes de Dios en la tierra que eran ellos, por eso eran los intermediarios, pero que quien tenía que dar los pasos del gobierno cubano y hasta ahora, bueno, había que esperar y trataríamos de no morir. El sacerdote cubano José Conrado expresó por su parte que no se debe desperdiciar esta oportunidad. Eso es positivo. Yo mismo las dos cartas mías anteriores, primera Fidel, la segunda Raúl, que pedían, sino el comienzo de un diálogo nacional, que en este caso es un diálogo que se ha comenzado con los obispos, son parte de la nación, una parte importante. Así las cosas, la oposición interna se debate entre el escepticismo y la esperanza.